Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más Todo eso se parece, se parece a mi mamá Ese pájaro que canta, ese río que se va Todo eso se parece, se parece a mi mamá En el mundo no hay ternura que se pueda comparar Cuando se oye dulcemente su cantar La frescura de su voz, el encanto de su andar Todo eso hace a mi felicidad Esa rosa que despierta, ese sol que brilla más Todo eso se parece, se parece a mi mamá Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más Todo eso se parece, se parece a mi mamá En el mundo no hay ternura que se pueda comparar Cuando se oye dulcemente su cantar La frescura de su voz, el encanto de su andar Todo eso hace a mi felicidad Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más Todo eso se parece, se parece a mi mamá Ese pájaro que canta, ese río que se va Todo eso se parece, se parece a mi mamá Se parece a mi mamá Se parece a mi mamá La frescura de su voz, el encanto de su voz, el encanto de su voz Madrecita, madre linda, yo te amo Yo te amo con todo mi corazón Madrecita, madre linda, yo te amo Yo te amo con todo mi corazón Madrecita, madre linda, yo te amo Yo te amo con todo mi corazón Madrecita, madre linda, yo te amo Yo te amo con todo mi corazón Nunca olvidaré de tus consejos Nunca olvidaré de tu amor Nunca olvidaré de tus consejos Nunca olvidaré de tu amor Madrecita, madre linda, yo te amo Yo te amo con todo mi corazón Yo te amo con todo mi corazón Dios amado, bendice a mi mamá 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 Nunca te amo con todo mi corazón Nunca olvidaré de tu amor 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 Madre linda, perdóname por hacerte llorar Perdóname por hacerte sufrir Y nunca olvidaré de tus consejos Que Dios te bendiga Un día los veremos allá en el cielo Mamita linda, te extraño mucho Un día me dijo mi madre Nunca te apartes de mí Un día me dijo mi madre Nunca te apartes de mí Pronto nos veremos en el cielo Sea fiel, sea fiel, Señor Pronto nos veremos en el cielo Sea fiel, sea fiel al Señor Un día me dijo mi madre Nunca te apartes de mí Un día me dijo mi madre Nunca te apartes de mí Nunca te apartes de mí Un día me dijo mi madre Un día me dijo mi madre Estraño tu amor 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 Todos tienen una madre Ninguna como la mía Que arde como lucecita Haciéndome compañía La vieran dentro mi rancho Sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan Como el pulgón de una estrella Yo le pido adiós rezando Que mi mamá no se muera Que viva adentro mi rancho Como estampita siquiera Yo le pido adiós rezando Que mi mamá no se muera Que viva adentro mi rancho Como estampita siquiera Si alguna vez madrecita Tu te verás para el cielo Llévame madre querida No me dejes, no me dejes Yo te quiero Pero su sombra me alcanza Como bendición divina Es el ángel de la cuarta De mi vida peregrina Sombra del árbol plantador Yo le pido adiós rezando Yo le pido adiós rezando Que mi mamá no se muera Que viva adentro mi rancho Como estampita siquiera Yo le pido adiós rezando Que mi mamá no se muera Que viva adentro mi rancho Como estampita siquiera Y yo le pido adiós rezando Más que una canción es una oración de amor que quiero dedicar Como siempre, con el mismo amor, cariño y respeto A todas las mamás que esta noche me han venido a visitar Y sobre todo para aquellas que están un poquito más lejos de mí Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que Dios divide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto de tanto y tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Amor eterno e inolvidable Pero tarde o temprano yo voy a estar contigo Para seguir amándonos Yo he sufrido mucho por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo y muy tranquila mi conciencia Yo sé que pude y sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo yo Y la misma soledad de tu sepulcro mamá Y es que tú eres, es que tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Pero como quisiera Pero como quisiera Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y es que tú eres, es que tú eres el amor del cual yo me ayuda Que sus ojitos jamás se murió y está sh Cristo Como quisiera ser un amor amando Que tu eres el amor del cual yo te soñez Amor Eterno Eterno Amor Eterno Eterno Ojos que hayan derramado tantas lágrimas por penas De dolor, de amor de tantas despedidas y de esperas Soledad Eso es todo lo que tengo ahora y tus recuerdos Que hacen más triste la angustia de vivir pensando como siempre en ti Ojos que te dieron tanto y que no han vuelto a verte hasta el sol de hoy Tristes de tanto extrañarte y de tanto esperarte desde aquel adiós Soledad Eso es todo lo que tengo ahora y esto es todo lo que tengo ahora Y tus recuerdos Que hacen más Tiriste la angustia de vivir pensando como siempre y para siempre y por siempre en ti ¡Gracias! ¡Gracias! Amor Eterno Amor Eterno Eterno Amor Eterno Amor Eterno Eterno amor Amor Eterno 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 Amor Eterno